Un nuevo comienzo. Ese es el tema de nuestros puntos de reflexión. Todos los procesos comienzan, pero también terminan. Siempre hay un objetivo y Dios expectante espera poder ver los resultados que en su corazón planeó. Si algo distingue el corazón de nuestro Creador es que siempre está lleno de esperanza, aún sabiendo que nosotros los hombres somos propensos a la maldad y el pecado. Él siempre tiene esperanza en la raza humana. Continuemos entonces viendo la vida de Noé. Y ahora en Génesis capítulo 8 podemos encontrar un nuevo comienzo. En el versículo 1 encontramos una faceta de Dios que nos habla de su profundo amor por nosotros y también de la soberanía que Él tiene sobre sus planes y propósitos. Dios se acordó del hombre. Dice Génesis 8.1 Entonces todo terminó y podemos ver un nuevo comienzo. Después del arrepentimiento que podemos ver representado en la vida de Noé, en el capítulo 7, versículo 1, un hombre que en medio de un entorno entregado al desenfreno y la maldad, propuso en su corazón mantenerse fiel a Dios, que tuvo una conducta diferente y esto hizo que los ojos de Dios se fijaran en Él. Ahora en el capítulo 8, versículos 16 al 21, encontramos esto. Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todo vuelve a comenzar, pero ¿qué distingue los nuevos comienzos? ¿Qué nos enseña Noé? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que vemos es la acción de salir. Después de todo este periodo de tiempo de estar encerrados, Dios nos llama a salir como la mariposa abandona su capullo después de haber enfrentado todo su doloroso proceso de transformación. Salir de nuestras cuevas, salir de nuestras cárceles, de nuestras oscuridades. Salir y correr a una nueva vida en Dios. Creo que si nosotros solo esperamos que todo pase para volver a la normalidad, hemos perdido el tiempo y también podríamos estar en grave peligro de poder perder una vida en la eternidad con Cristo. Noé y su familia junto a todos los animales salieron del arca y entonces encontramos en el versículo 20 la segunda acción. Algo asombroso. ¡Qué gran lección que Dios nos da hoy por medio de la vida de Noé! Lo primero que a Noé se le ocurre hacer es edificar. Los nuevos comienzos deben distinguirse por un profundo deseo en nuestro corazón de querer edificar. Aquí encontramos que la mejor forma de continuar con nuestras vidas es comenzar a edificar o construir una nueva, genuina y sincera relación con Dios. Noé edificó un altar para adorar a Dios. Habían muchas cosas que hacer, muchas tareas, muchos proyectos pausados, pero la clave, lo fundamental, tiene que ver con Dios y tu forma de relacionarte con Él. El versículo 20 dice, Edificar o construir. Sobre todo cuando nuestro enfoque primario tiene que ver con Dios, produce que entonces todo se llene de vida. Los nuevos comienzos también están llenos de vida. Todo vuelve a florecer. Hay una nueva esperanza y Dios te mira con agrado. Dios percibió de lo que Noé había hecho algo grato para Él. Terminemos hoy recordando las palabras del profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones, capítulo número 3, versículo 21 al 24. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Dios entonces nos muestra que viene un tiempo en el que estamos siendo llamados a salir y edificar, construir. Espero que este punto de reflexión de hoy haya sido muy importante para ti. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.